Convencido que a través de la seguridad se consolida el desarrollo de un pueblo, el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo emprendió un viaje desde Valle de Upar hacia la base militar argentina norte del Batallón Especial Energético y Vial Nº 2, ubicado en la zona rural de la Jagua de Ibirico, exactamente en las estribaciones de la Serranía del Perijá. Allí dotó de material de asalto aéreo e intendencia a los miembros de la 10ª Brigada Blindada del Ejército, quienes son los encargados de garantizar el orden público en la zona rural del departamento. Nuestros soldados necesitan de este respaldo, del apoyo, entonces hoy tenemos desde hamacas, botas, cantimploras, sogas y todo un material importantísimo de maletines, de buzos, de sábanas para cubrirse del frío. Y bueno, es todo un material de intendencia en donde invertimos más de mil millones de pesos y de esta forma lo que estamos haciendo es fortalecer la importante labor que desempeña la fuerza pública porque somos conscientes de la importancia de la seguridad para que el desarrollo se pueda alcanzar. La dotación fue recibida por el comandante de la 10ª Brigada Blindada del Ejército, General Néstor Caro Gutiérrez. La inversión del Fondo de Seguridad Departamental supera los mil millones de pesos. Durante el evento, el gobernador Luis Alberto Monsalvo anunció la pavimentación de 13.5 kilómetros de la vía que une al corregimiento de la Victoria de San Isidro hacia la base militar, proyecto vial que beneficiará a los 700 productores del campo que residen en las veredas Las Delicias, La Esperanza, Argentina Norte y Argentina Sur. La inversión será de 23 mil millones de pesos, de los cuales aportará un 50% la Alcaldía de La Jagua y el otro 50% la Gobernación. El día de hoy también es importante que le podamos explicar a toda la ciudadanía que para subir a la Argentina Norte en las aguas de Ibirico tenemos un tramo vial bastante importante en donde además es muy peligroso, fue un tramo en donde demoramos más de una hora que en el invierno es intransitable. Esta vía que cuesta 23 mil millones de pesos va a estar totalmente en Placovella hasta el sitio donde hoy estamos ubicados. Nos vamos a demorar 25 minutos cuando ya esta carretera esté construida. Esto va a favorecer en todos los sentidos la productividad, la seguridad, todo lo que hoy representa el sector turístico. Mira este paisaje que usted hoy encuentra, lo vamos a tratar de promocionar y lo vamos a proporcionar y estoy casi que seguro que este corredor, perdón, que esta vía que se va a construir va a cambiar radicalmente toda la estructura productiva de nuestra región. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.